Con éxito, Estilistas Asociados Margaret inauguró su nueva central, ubicada en la zona Calacala, contando con amplios ambientes y con productos de las más distinguidas marcas. Y bien amigos de A Todo Terreno, no podemos faltar a esta gran inauguración, una sucursal más de Margaret, Estilistas y Asociados. Doña Margarita, realmente un emprendimiento que promete mucho acá en esta zona Calacala, una zona estratégica. Realmente para mí es una alegría inaugurar, o sea, esta va a ser la central, va a ser Estilistas, Margaret, Palucaría, Spa. Realmente ha sido un trabajo duro, pero estamos aquí, eso es lo más importante, ¿no? Que estamos aquí para servirle, para ofrecerles un buen servicio a todos los clientes. ¿De qué servicios va a constar acá esta, la central de Marga? Estamos, vamos a trabajar con las mejores líneas que tenemos, como por ejemplo L'Oreal, Vela y Silkein. Y vamos a tener los trabajos de lujo. Iniciando un nuevo emprendimiento, por supuesto no puede faltar en esta apertura una misa en pro de un próspero negocio, donde el objetivo principal es brindar una atención de primer nivel. Espero que sea con un agrado, que todas las personas vengan a visitarnos, que les encante nuestro trabajo y vengan a recibir, ¿no? En Año Nuevo, Navidad, unos peinados espectaculares con los productos que son L'Oreal, Silkein y Vela. Estamos con el 15% de descuento en las mejores líneas. Pasen, les vamos a dar tips, consejos de las nuevas tendencias que estamos en la temporada. Vengan, pasen este fin de año. Estamos ubicados acá en Calacala, en la tela de Zamudio y la Mansesped, la peluquería Estilistas Asociados Margaret. Contamos con todos los servicios y las mejores líneas. Les esperamos en estas fiestas de fin de año, promociones y matrimonios. Esta nueva central generará empleo a un aproximado de 10 personas, que se encargarán de hacer sentir a los clientes como en casa, pues los productos utilizados son los más finos y apropiados para la gente que cuida su cabello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!